Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Por vos, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con cero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mis palabras me haré. No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, también me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me sorprenda, pero sigo siendo el rey.